¿Eres una mujer entre los 18 y 45 años de edad? ¿Tienes menos de 6 ciclos de menstruación al año? De ser así, podrías tener ovarios poliquísticos. Los síntomas también incluyen exceso de crecimiento de bellos cabelludos a lo largo del cuerpo y aumento de peso. Miami Research Associate y el ginecólogo certificado Dr. Robert Feldman están ofreciendo exámenes gratuitos para mujeres con síntomas de ovarios poliquísticos. Además del examen gratuito, usted también podría recibir compensación de hasta $1,225 calificando para un próximo estudio si tiene ovarios poliquísticos. Si usted tiene menos de 6 ciclos menstruales al año, por favor, llámenos al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra MUJER al número 84444. Llame a Miami Research Associate hoy mismo al 305-665-5151 o envíe un texto con la palabra MUJER al número 84444. Llámenos al 305-665-5151.